Muy buenas a todos, soy Zipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver una última noticia de un temblor de magnitud 6,5 producido en la región metropolitana de Chile, o sea, Santiago y alrededores. Es una noticia que me habéis comentado. La semana pasada también hubo otro sismo, así que es el segundo en un rango de una semana, ¿no? O sea, pasó hace una semana, parece ser que está habiendo cierta actividad sísmica, así que bueno, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Con cuatro minutos hablemos sobre este sismo tremendo que se sintió anoche, 6,6, pasada a las 11 de la noche. Ah, 6,6. Tomamos contacto con Diego Sangüesa desde Temuco, porque el Diego sí que lo sintió, ¿no? Buenos días, Diego. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, se movió bastante fuerte el piso acá en la ciudad de Temuco y en gran parte de la región de la Araucanía, porque el epicentro fue acá cerca, en la zona cordillerana en Lonquimay, puntualmente a 55 kilómetros al noroeste de esta cordillerana comuna. Un sismo que se sintió a las 11.05 de la noche, según simbología de la Universidad de... Buah, ¿cómo se mueve la casa, chaval? ¿Cómo se mueve la casa? O sea, es que a mí me sigue impresionando ver vídeos de terremotos o de... O como llamáis vosotros, de temblores. Que tengo entendido que temblores son los sismos pequeños, para vosotros me refiero, o sea, porque yo nunca había escuchado hablar de la palabra temblor. A ver, sí que conocí a la palabra temblor y sé lo que significa un temblor, pero aquí en España, cuando se produce un temblor, lo llamamos terremoto. Poca gente conozco yo que llame a esto temblor, al menos bajo mi conocimiento. A lo mejor es más normal de lo que yo me pienso, pero yo nunca había escuchado a nadie referirse a un terremoto como temblor. Siempre aquí, al menos, nos hemos referido como terremoto. Y está hablando de terremotos de 3.algo, de 4. A lo mejor 4 es lo más fuerte que he vivido yo nunca. Y a 6.5 me parece una barbaridad. O sea, sé que habéis vivido terremotos de 7, de 8, de 9 y demás, ¿no? O sea, el de Valdivia de 1960 es el terremoto más fuerte que habéis registrado. Creo que fue 9.5, si me equivoco me podéis corregir. Pero me gustaría preguntaros, ¿a partir de qué grado en la escala Richter pasáis de llamar algo temblor a terremotos? ¿Un 6.6 es un temblor o es un terremoto ya? Porque claro, para mí sería un terremoto. O sea, yo lo llamaría terremoto. Pero, ¿cómo lo llevaríais vosotros? Ahí en vuestra jerga común en Chile, vuestra jerga que usáis comúnmente. Sería muy interesante que me dejara ahí en los comentarios, pues yo a partir de tal lo llamo terremoto. O si no, es un temblorcito. O a lo mejor no va por el grado, sino por el cómo se siente, ¿no? O sea, si veis que se mueve mucho, a lo mejor ya lo llamáis terremoto. Y si veis que se mueve poco, lo llamáis temblor. Aunque a lo mejor... Pero claro, es que si el grado siempre se va a mover más... No sé muy bien cómo funciona un terremoto. O sea, puede ser que un terremoto de 6.2 se mueva más que uno de 6.6 porque está en una zona donde se nota más. Más cerca del epicentro, por ejemplo. Es que claro, o sea, de los terremotos sé cómo son, cómo funcionan. Pero hay muchas cosas que desconozco de ellos, la verdad. De Chile y que se sintió bastante fuerte, principalmente en quienes viven en algunos edificios. Acá, por ejemplo, en la capital de la región de la Araucanía. Hubo incluso algunas evacuaciones preventivas, por ejemplo. En el cine que estaba funcionando a esa hora al interior del mall. Se les pidió a las personas que estaban disfrutando de una película que tenían que salir. Vaya hombre, estás disfrutando de la nueva película de Super Mario Bros. y justo hay un temblor y tienes que parar de ver la película. Te cortan todo el rollo y sales fuera. En verdad, toda una experiencia. Vas al cine a ver una peli tranquilamente y justo ahí, ¡pum! Temblor. ¿Habéis vivido alguna vez alguna situación similar? De este recinto por protocolo, ¿no? Una evacuación preventiva porque no es menor este grado 6.6 en la escala de Richter de este sismo que fue, además, bien prolongados. Según lo que manifestaron los usuarios en redes sociales, principalmente dijeron que, claro, se sintió por largos minutos este sismo que duró varios segundos aquí y se sintió bastante fuerte también. Pasemos a revisar lo mencionado por Cenapred porque ellos han dicho que el sismo no. Primero, se descartó de plano por parte del Shoah que el sismo generara las condiciones para un tsunami y luego también no se reportaron daños a personas ni también a infraestructura. Pasemos a escuchar lo mencionado por esta oficina de emergencia. Gracias a Dios no ha pasado nada. No ha habido daños materiales, ni personales, ni riesgo de tsunami. Así que, gracias a Dios, se queda en la experiencia. Menos mal. Menos mal. También debido a la preparación que tiene Chile con sus construcciones de antisismos. Si no estuviera tan preparado, a lo mejor estaríamos hablando de que hubiera podido pasar alguna desgracia. Un sismo bastante profundo que se percibió en varias regiones del país, desde el Paraíso hasta los lagos. Al minuto no se reporta afectación ni a las personas ni a las viviendas. Hubo algunos minutos, alguna congestión a las líneas telefónicas, pero no hubo cortes. Se mantuvieron en todo momento funcionando. Es importante destacar la recomendación a las personas cada vez que ocurra este tipo de evento. Considerando que estamos en un país muy síndico, mantener la calma, tener el resguardo, el kit de emergencia y en caso de que sea necesario iniciar un proceso de evacuación, hacerlo de la forma más rápida posible. Había mucha preocupación por las personas que estaban principalmente cerca del epicentro de este sismo en Lonquimay. Un sismo que también se sintió en Argentina, porque las autoridades de ese lugar también reportaron que se sintió bastante fuerte en el país vecino. Pero en Lonquimay, el alcalde durante la noche del día de ayer emitió un comunicado diciendo que no hubo tampoco reportes en su comuna de daños a personas ni de infraestructura. Se sintió obviamente bastante fuerte, producto de lo prolongado también que fue este sismo, como yo les comentaba. Había preocupación en un principio por el volcán que se encuentra allí en Lonquimay. De plano, el OVDAS, que es el observatorio volcanológico de los Andes del Sur, que pertenece a Serna Geomin, descartó que haya una variación importante del volcán. Se monitoreó obviamente con especial cuidado durante el transcurso de la noche y no presentó mayores variaciones, producto de este fuerte sismo de 6.6, reiteramos, en la escala de Richter. Claro, porque un terremoto, aquí tengo otra duda, ¿vale? Yo estas cosas las hago porque tengo para mis dudas. Tengo una duda. ¿Un terremoto puede provocar una erupción volcánica o una erupción volcánica puede provocar un terremoto? Me explico. O sea, si se produce un terremoto cerca de un volcán, ¿hay riesgo de que haya una erupción? ¿O es cuando hay una erupción, la erupción, la misma erupción volcánica produce que haya un terremoto? Es que claro, eso es una duda. Claro, son cuestiones que nunca me he preguntado, ¿vale? O sea, al final nunca me he visto en situaciones de pensar en terremotos y tal. Nunca ha dicho, nunca se me ha planteado esta situación en la que yo me pudiera preguntar. O sea, cuando hay una erupción volcánica, sí se produce en ciertos movimientos, ¿no? O sea, cuando un volcán erupciona, la tierra se mueve. Porque claro, está saliendo de debajo de la tierra, por el volcán, está saliendo lava, que es tierra... O sea, al final es... Es... pues magma muy caliente, ¿no? Que va a salir, va a ver... Eso produce ciertos temblores. Pero... ¿Un terremoto puede provocar que un volcán erupcione? O sea, el volcán a lo mejor no iba a erupcionar. Pero como ha habido un terremoto, pum, erupciona y sale toda la lava para arriba. ¿Eso puede ser posible? Es que a mí el tema de los terremotos me... La verdad es que todo este tipo de... De cosas, de la fuerza de la naturaleza y tal, ya sea los maremotos, los terremotos, los... Lo diré, los... Los tornados, los... Todo este tipo de catástrofes naturales, la verdad es que llama mucho mi atención El cómo funciona, el por qué se producen... Todas estas cosas me interesan bastante. Así que por eso hago tantas preguntas y soy tan pesado, perdonad. Bueno, ¿qué es lo que dicen los expertos? Que no hay algunas indicaciones de que, por lo prolongado del sismo, vaya a ocurrir que haya, por ejemplo, otro temblor mucho más fuerte en un futuro, según lo que dijeron los expertos. Pasemos a revisar parte de lo mencionado por ellos el día de ayer. Quienes también estuvieron monitoreando este sismo bastante de cerca, producto de la tensión, ¿no? Que llamó producto de lo bastante prolongado y también lo fuerte que se sintió en varias regiones de nuestro país, desde Valparaíso a los lagos. Pasemos a escuchar lo mencionado por los expertos. Como el sismo es bastante profundo, a más de 200 kilómetros de profundidad, las ondas que manda llegan a todos los lugares y viajan para todos lados. Entonces, eso hace que muchos lugares que están bien lejanos entre sí lo puedan sentir más o menos igual, porque la fuente viene de un lado muy lejano. Esto no es nada que la Tierra no nos esté dando antes y no es un indicador de nada, solamente es un sismo bastante profundo. En definitiva, el sismo no te dice que se vaya a venir nada distinto. Sí, Diego, una de las cosas que llamó mucho la atención fue lo amplio de la zona en que se percibió con bastante fuerza. Aquí tenemos la escala de intensidades, que es un buen ejemplo de lo que pasó. Un sismo con un epicentro en Lonquimay, al interior, al este, arriba de la cordillera, en Maule, 7 grados. Esto es Mercália, esta es la sensación, cómo la gente lo percibió. 7, 6 en Concepción, Bío Bío, 5 grados hacia allá del Ñuble, vuelve a subir a 6 grados hacia Sillán. Y la verdad es que es bien interesante, y ahí lo explicaba Cristian Farías, el experto, el tipo de ondas secundarias, ¿no? Un sismo muy profundo y eso hizo que se percibiera tan lejos. En Argentina, cruzando la cordillera también, se sintió muy fuerte. Llegaron reportes anoche de la región metropolitana, región de Valparaíso también. Fue muy largo, el Diego también nos comentaba ayer, fue bastante largo y tú nos decías que se había sentido como una réplica, pero al final lo que nos explicaba Cristian Farías sí que había sido uno, pero con distintas intensidades, como lo decías tú, Gonzalo. ¿Cómo lo sentiste tú, Diego? Sí, bueno, fue de esa misma forma, como yo les comentaba. Fue bastante prolongado y después se sintió muy seguido una réplica, pero claro, coincide con esto que dicen los expertos, que fue el mismo que duró varios segundos y que se sintió con esta intensidad variada a medida que iban pasando los segundos y que se iba generando este sismo. Lo mismo nos comentaron las personas que estaban en el cine, porque recuerden que anoche pudimos conversar con algunos de ellos que estaban evacuando y nos decían lo mismo. Ellos estaban viendo una película, pensaron que eran los efectos especiales de la película, dijeron en un principio, pero finalmente paran, detienen todo y les dicen que tienen que evacuar de forma... ¡Hostia, qué guapo este cine! Mira, está en plena de esta de acción y se te mueve la silla. Estaría guapo, ¿te imaginas? Típica película, yo qué sé, que llega un momento de acción y tú notas como que se está moviendo la silla así. ¡Hostia, qué guapo los efectos de esta película, tú! Y de repente la alerta, ¡terremoto, terremoto! Preventiva, esto habla de lo fuerte también que se sintió para que un cine tuviera que detener la función y evacuar a las personas. Habla también de la intensidad con la que se sintió al interior de esta sala. Bueno, no se generaron entonces, reiteramos, daños a personas acá, por lo menos en la región de la Araucanía, donde fue este epicentro, no hubo daño tampoco a ningún tipo de infraestructura, según el reporte que se ha entregado y se ha actualizado minuto a minuto también por parte de Senapred. Y esa es la información que les podemos entregar hasta ahora. La tranquilidad, obviamente, a quienes estaban bastante preocupados o producto de este fuerte sismo y se va a seguir, obviamente, monitoreando qué es lo que va a seguir ocurriendo acá en esta zona, Gonzalo, Natacha. Muy bien, la verdad es que este vídeo me deja con muchas dudas, con muchas curiosidades, ha despertado un poco mi instinto de conocer más, de descubrir cosas que la verdad es que desconozco. Y me ha dejado con muchas dudas, he hecho muchas preguntas, la verdad. Agradecería mucho que me las contestaréis. Yo suelo leer todos los comentarios, tengan tiempo más o menos de responder o no. Pero la verdad es que suelo leer los comentarios y de vuestros comentarios la verdad es que aprendo mucho. Aprendo muchas veces más que del vídeo que he visto, de vuestras aportaciones, de vuestros múltiples comentarios. La verdad es que hay gente que hace muy buenos comentarios y estoy muy agradecido de ello, así que si podéis responder a mis cuestiones os estaría muy agradecido. Al final nunca es que me haya especializado en estudiar terremotos, porque aquí se ve un poco... En España se ve, se estudia lo que es un terremoto, se estudia por qué se produce, las consecuencias... Sí, en geología se estudia estas cosas, pero no se les da tanta importancia, no se les da tanta importancia porque no somos un país muy sísmico. Si fuéramos un país muy sísmico, pasaría como en Chile, que al final un chileno medio resulta que es un experto en terremotos, porque es bastante común allí y por lo tanto es más común informarse sobre este hecho. Y bueno, me voy a quedar con el punto de que no ha pasado nada, de que no ha habido ni daños estructurales, ni daños personales, nada. Vamos a quedarnos con eso, una experiencia, ha habido un sismo. De hecho, según tengo entendido por personas que me habéis comentado, es bueno que de vez en cuando haya terremotos, terremotos, porque eso quiere decir que las placas están liberando energía, porque claro, si la placa no libera energía, acumula energía como una energía cuando haga el castañazo, pues lo va a hacer más fuerte y pueden pasar esos súper terremotos, ¿no? Así que mientras no pase nada, si es el terremoto liberando energía, pues bien, si eso las placas ahí. Mejor que haya muchos terremotos pequeños hay que haya un gran terremoto, ¿no? De hecho, muchos chilenos me han comentado que cuando ellos se preocupan es cuando no hay terremotos, porque es como, uh, esto está cogiendo energía, el próximo terremoto que haya, cuidado. Así que mientras no pase nada, o sea, como mucho alguien se habrá podido llevar un susto, pero bueno, no ha pasado nada, así que vamos a quedarnos con este hecho de que no ha pasado nada, una experiencia de la que aprender, al menos yo. Buenas, chicos, voy a hacer una pequeña apreciación, porque he hecho preguntas como, ¿cuándo se utiliza terremotos, sismo, seísmo, perdón, y temblor? Y me he quedado con la duda, lo he buscado en internet y voy a ver lo que me ha salido. Dice, diferencia entre seísmo, terremoto y temblor. Las diferencias. Terremoto. La palabra terremoto es utilizada ampliamente para definir a los eventos sísmicos que generan un daño significativo a nivel estructural y económico. O sea, el terremoto ya produce daños. Vale. Seísmo. Al igual que el temblor suele utilizarse para referirse a un evento sísmico que no causa daños significativos, tanto a nivel económico como a nivel humano. Y luego, finalmente, el temblor es, al menos, a nivel popular, también utilizado como un sinónimo de seísmo. Y es que una forma, o sea, básicamente, según la RAE, define la palabra temblor como terremoto sacudida de la corteza terrestre. O sea, básicamente, todos son sinónimos, pero la diferencia que se suele hacer es, sobre todo, para, al menos explican en esta página que estoy viendo, para hacer referencia a si produce daños o no. O sea, todo terremoto o movimiento telúrico que no produzca ningún tipo de daño es un temblor. Y todo terremoto que produzca algún tipo de daño ya se le puede llamar terremoto. Por lo tanto, no depende tanto, según esta apreciación, del grado, sino de los daños que produce. Por ejemplo, el terremoto de Turquía, si no me equivoco, fue sobre 6 en la escala Richter, pero en Turquía se le puede llamar terremoto porque en Turquía dejó la cagada. Ese terremoto pasa en Chile, que está más preparado, y sería un temblor porque no produce nada. Al menos este es el punto que yo he encontrado y que me gustaría ahí dejar constancia de ello. ¡Chao! Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Sígueme en mis redes sociales, reacciones con Zipo, el Instagram del canal, y Zipotex, mi canal de YouTube de videojuegos. Y me ha abierto un canal nuevo que se llama Zipoteso, que dejaré en la descripción del vídeo de Teso. Si a alguien le gusta la saga de Elder Scrolls, pues que me siga ahí. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hale! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!